Al muchombo lo agarraron, hoy está atrás de una reja, no se sabe si el gobierno... 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 Acordeón y bajo sexto, nunca deje el tanto caer Aunque hay gato en el cielo, la fiesta continuará Mientras dejamos terreno, el águila volará Carretera, quince al norte, como nos hemos paseado Los viajes son muy bonitos, y más íbamos cargados Del rancho El Goa, muy chidito, la tierra del abolato